El sombrerero habló por fin y dijo volviéndose hacia Alicia ¿Qué día del mes es hoy? Había sacado el reloj de su bolsillo y lo miraba muy preocupado y de vez en cuando lo sacudía y se lo ponía junto al oído Alicia pensó un poco y dijo ¿Es el día 4? ¡Tengo el reloj dos días atrasado! dijo el sombrerero y miró enfadado a la liebre de marzo ¡Ya te dije que la mantequilla no le sentaría bien a la maquinaria! Pues era una mantequilla muy buena respondió la liebre de marzo como disculpándose ¡A lo mejor se han metido unas migas de pan! dijo el sombrerero ¡No debías haber puesto la mantequilla en el reloj con el cuchillo del pan! La liebre cogió el reloj y se puso a mirarlo con mucha preocupación y entonces metió el reloj en su taza de té y luego lo volvió a mirar pero no se le ocurrió nada nuevo y repitió ¡Pues era una mantequilla muy buena! ¡Te lo aseguro! Cuando Alicia regresó al bosque pensó que esa había sido la merienda más estúpida de su vida ¡Pues era una mantequilla! ¡A la mantequilla! ¡Pues era una mantequilla! ¡No!